El gobernador Javier Duarte de Ochoa sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mitt Curibreña, con quien trató temas referentes a la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Veracruz en 2014. Dijo que Veracruz representa los valores de México y que es una entidad consciente de sus fortalezas, de su espíritu abierto y con vocación democrática que acompaña las acciones transformadoras que ha emprendido el presidente Enrique Peña Nieto. La XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es una oportunidad única para mostrar que Veracruz representa a todo México en muchos aspectos. Iberoamericana de Jefes de Estado